¿Qué estás haciendo? Aquí de parte del camacho 6 mil se va a rifar ¿Cómo va a estar la rifa? 6 mil ¿6 mil? ¿Y quién gana? Pues tiene el número de ganador ¿Cómo está el? Pues se va a... Se va a trabajar, me tienen vivo hoy en el mes Y ahí sale el ganador ¿6 mil pesos hoy? ¿A cómo el boleto? 25 ¿Y dónde hacen el...? Aquí en el mercado ¿En el mercado? ¿6 mil pesos antes? ¿Gana, me decote?